hola amigos de monedas codes sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les traigo esta moneda de un peso morelos del año de 1983 ese mismo año de este diseño se acuñaron 100 millones de piezas años de acuñación de este diseño 1970 1983 número de krause 460 aleación cobre níquel canto estriado forma circular peso 9 gramos diámetro 29 milímetros grosor 1.77 milímetros estamos viendo su anverso como motivo principal el águila devorando a la serpiente parada sobre la penca del nopal en la parte de arriba eeuu mexicanos en la parte baja dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel alrededor del círculo su borde estamos viendo su reverso como motivo principal josé maría morelos y pavón ciervo de la nación al costado izquierdo un peso al costado derecho su seca o m casa de moneda de méxico abajo del busto el año de acuñación 1983 así es amigos con esta moneda de las llamadas en excelente buen estado de conservación valor monetario de esta moneda 5 pesos circulada o maltratada 10 pesos poco circulada y 30 pesos nueva suscríbete a mi canal gracias por ver el video nos vemos hasta el próximo nos vemos Gracias.